Aumenta el número de actividades delictivas en la ciudad cometidas por menores de edad. Niños de los 5 años ya aprenden a robar. En un barco que estaba en construcción era almacenada una cantidad considerable de marihuana. El alucinógeno, evaluado en 120 millones de pesos, fue descubierto por la policía. Allá se invita el cuerpo de un pescador que había salido a faena el 24 de diciembre. El hombre, que era padre de un hijo, al parecer murió ahogado. El candidato a la Cámara, Oscar Gamboa, hizo duras críticas a la politiquería. La compra de votos y el cristalismo no pueden seguir manejando al país. Acaban con con el instalizadero para el proceso de cocaína en esta región. La operación se continuó desde Buenaventura y duró 8 días. Con felicidad recibieron sus premios los ganadores del primer sorteo de promoción de diciembre de Apuestas Unidas. Ahora la meta está puesta en la moto de los 5 millones de pesos. Un carro se incendió en transformación. Lo grave es que el conductor lo tenía de extintor. Jalón de orejas sobre la importancia de este elemento de seguridad. 4.000 personas visitaron las playas de Buenaventura durante el pasado puente. La atención está puesta en las vacaciones de comienzo de año. Dos personas fueron reportadas como desaparecidas en las últimas horas. Una de ellas es una menor de edad. Y espere, Apuestas Unidas del Pacífico perdió el título del campeonato de fútbol de Confamarco Fenalco. La copa se la llevó el equipo SGS. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Kringer.